Es valiente porque te voy a decir una vaina. Si a uno le cuesta decirle a alguien en un supermercado, imagínate meterse en un pedo de esos donde hay seguridad. Y claro, ellos se sienten guapos y apoyados. No tan guapos y apoyados como en Venezuela, que tienen a sus matones alrededor y te matan afuera. Sino que, bueno, sienten como que verga. O sea, esto es lo que tienen que sentir todos ellos. Que no tienen vida en ningún lugar. Que no hay lugar en el planeta donde se pueda disfrutar esa plata. No va a haber lugar en el mundo. Así tienen que sentirse. Se van a tener que comer la plata. Se encontró una mujer. ¿De qué todas son mujeres? Porque es que las venezolanas son muy arrechas. Las venezolanas son muy arrechas. Una mujer en un supermercado en Suiza. Estaba me vino comprando su bola de queso. Su queso de bola redondo en Suiza. Haciendo... No se le siente la pepa a esto. Haciendo sus compras nerviosas de su vaina, de su supermercado suizo. Y se encontró a los embajadores. Los embajadores venezolanos en Suiza. Que yo en mi vida había visto a esa gente. Uno viejo que parece... Se parece como a Mr. Burns de los Inso. Viejo hueputa. Que le tira un besito y le da un manotón. Pero claro, en Suiza no hay guardaespaldas. En Suiza esa gente no tiene plata para tener un gorila atrás que te cuide. En Suiza te tienes que enfrentar uno a uno con la gente. Esa tipa no le mete un coñazo porque ella está grabando y ella sí se queda grabando. Y además habla alemán. Qué fina. Que es tan fina y tan elegante. Ella hablando alemán y denunciando a ladrones. Y los suizos... Oh my God. Los suizos no entendían nada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? En Suiza es que no pasa nada. Por ahí un venado se atraviesa en un carro y un frenazo. Y los tipos reportando. Aquí ha habido un frenazo de un carro contra ese señor. Ese venado va preso durante 15 años. Por haberse atravesado así de esta manera. La foto del venado. Tres fotos. El venado preso. Tiene que ver que no dejan vivir. En este país no dejan vivir. Vamos a poner el video para estudiarlo. Vamos a poner el video. Rauber. Rauber. Dicen Rauber. Chones leben de Venezuela. Sie haben nichts für esse. Und diese Leute... Sie stolen das Geld von Venezuela. Schauen Sie mich. Die sind korrupte. Rauber. 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 Korrupter. Venezuela. Sie haben kein Herz. Die sind... Die sind... Ah. Hier. Sie können nicht machen, was sie wollen. Korrupter. Korrupter. Rauber. Rauber. Raúl, Raúl, ladrones Raúl, Raúl, corrupto Venezuela va a ser enfermo para los jóvenes como hoy lo maravilloso de esto es que ellos los tienen que sacar del supermercado la seguridad los saca a ellos del supermercado no a ellas ella no, ella está cumpliendo con su vaina denunciando a unos ladrones que apoyan porque te voy a decir una cosa todo aquel que pertenezca al gobierno de Venezuela en este momento apoya y es parte del asesinato de esos jóvenes es parte del asesinato de esos jóvenes venezolanos a mi que no me digan con cuentos pero es que yo trabajaba en Japón no me interesa yo trabajaba en Japón, en el Líbano en Takusiapón, en Argentina en la parte del sur, a mi no me importa la gente que hoy está con el gobierno venezolano es cómplice está en las manos enlaudadas de sangre de todos esos jóvenes han matado más de 30 jóvenes 30 jóvenes en 30 días han matado una persona por día han pisado a los jóvenes a mi no me vengan con cuentos después no, pero es que tú sabes que yo me parece que yo o sea, estaba loca en esa época pero yo tomaba pastilla y la mezclaba con whisky y uy, eso me daba una resaca no, 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 no usted, o sea es que yo vivía en Suiza yo no me acuerdo no, 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 no usted sabe porque ustedes todos los que están en el gobierno saben lo que está pasando esos jóvenes venezolanos esos niños por eso no son jóvenes son niños un muchacho de 17 años chico que lo mataron un muchacho un muchacho violinista del sistema de orquestas venezolano que es un talento tú sabes lo que cuesta no jodas hacer ti, ni, 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 ni en un piano que no jodas para aprender esa vaina ya que dos días ti, ni, 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 ni y uno con un problema motor ti, ni, 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 ni no jodas y estos muchachos que un talento venezolano violinista o orgullo de ese país como es ese sistema que no jodas los carajitos de los barrios echándole bola con un violín y una vaina y que el chamo lo hayan matado porque estos estos esbirros estos bichos tienen que proteger a los narcotraficantes esto eso no tiene perdón divino ustedes tienen que pagarlas con sangre estos hijueputas a mí no me vengan con cuentos hay que perdonar no no yo perdono al amiguito mío de tercer grado que me empujó y me rompí la rodilla te perdono yo te quiero te perdono que tienes un cococete o la te envenenas pero 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 a esta gente que ellos saben y se ríen te voy a decir una vaina ellos se ríen de esta vaina se ríen porque es que ellos se matan entre ellos ellos se ríen cuando esto pase porque esto va a pasar yo te lo puedo jurar que esta vaina va a pasar cuando esto pase ellos van a pedir ¿y los derechos humanos? ahí no va a haber derechos humanos no va a haber porque no puede haber derechos humanos contra unos asesinos no puede haber derechos humanos ahí no es que vengan allá llamen a no sé dónde llamen a los países ahí no hay llamar a nadie a nadie a mí me encanta como terminó Pablo Escobar en un techo como un gato como un gato loco ladrón pum aquí fue y se tomaron fotos con él de bola como terminó Gaddafi como terminaron todos ellos que termina foto foto la gente está cansada y la gente va con todo agarraron la gente ahorita abre tanquetito vaina abre tanquetito y mete para adentro si no andan y que una flor tanqueta no ya yo pedí por Instagram miren ¿quién tiene pintura? la gente es peor que la gente también yo ahora yo tengo pintura aquí en el Doral ¿cómo se hace? mi amor pinta tu casa pinta la sala que seguramente hay una filtración de un baño estoy hablando de Venezuela chico la gente también una vaina la gente no lee es como nosotros somos cuarto grado B no leemos la pregunta entonces señor no entendí coño lee la puta pregunta la pregunta la cuestión es que ayer estaban pidiendo que nos dejáramos de huevonadas de los estudiantes que se están enfrentando a los policías de estar tirándole vainas molotov ni nada de esa vaina molotov es para la gente para los policías para la policía de pie la tanqueta pintura tú tienes que cegar esa vaina cegarla cegarla que ellos no la utilicen no puedan manejar ni palantra ni palantra porque cegaste esa vaina y si me van a llamar terrorista que me llamen terrorista me llamen me llamen no me importa los terroristas son ellos que matan a los estudiantes pidieron donen pintura entonces la gente yo Harry yo tengo aquí un cuñete bueno el cuñete no lo van a ir a buscar los estudiantes tú tienes que irte para la marcha con el cuñete y tu dignidad y tu bolsa te vas para allá te paras allá y agarran botellas botellas y agarran y meten la pintura dentro de la botella la cierran y la tienen en el bulto llegó la tanqueta ok a tu no me conoces y va y cuando tú cegas esa vaina ellos se tienen que bajar porque no hay manera no pueden ver ni palantra ni palantra tienen que bajarse porque se inutilizan esos carros no o sea los chamos claro los chamos tienen una inocencia y una valentía tan arrecha que los carritos se montan en las vainas les meten coñazo pero eso está hecho para eso gracias gracias las tanquetas están hechas para recibir coñazo fuego piedra todo eso esa está construida para eso pero no está construida para que tú le borres la visibilidad cuando le borra la visibilidad la vaina se jodió porque de adentro dirías que coño comandante que hacemos ahora y ellos dos adentro bueno nos cogieron o nos unimos o nos cogen entonces yo creo que estamos en un momento tan crucial en la historia que estamos viviendo que la calle primero o sea el golpe ya se dio el golpe de estado ya lo dio el gobierno nos quitó la asamblea nos quitó los votos todas las veces que hemos ido a votar yo he ido a votar todas las veces en mi país o sea yo puedo hablar con propiedad pues yo si voy a votar yo he ido a votar he participado en todos los comicios en mi país he ido yo fui a votar cuando ganamos la asamblea la asamblea nos acaban de borrar del mapa porque a ellos se les salió el forro de los cojones perfecto ellos acaban y Tibisay llena de canas cundía de canas gorda como un cochino porque no me alcanzo de burlarme de ella no merece paz ni un minuto ojalá no vaya más para el baño más nunca se estalle de mierda como merece morir la perra esa no no porque es que estoy en un momento grave ya entonces esa jeva oficializó el golpe de estado porque yo siendo ella como ellos los obligan a hacer las vainas yo me voy del país y huyo ¿dónde está la jeva? mire se llamó se le mandó fax se le buscó dejaron a la mujer se fue yo hubiera ido para el Pauji para donde le te dé la gana huye pero no te puedes prestar para oficializar un golpe de estado de esta manera ella se prestó para esa vaina presa baja igualito hizo la vaina este golpe de estado ya está dado ya es un hecho si nosotros abandonamos la calle obviamente cuando uno dice la gente inmediatamente te juzga coño que fácil desde Miami mandar a marchar a la gente y yo el otro día alguien me dijo una cosa que me me sentí mejor ¿por qué? porque una muchacha de las que hemos apoyado que todos los días lo repito en mis redes sociales la gente de arroba primero justicia UCB me dijo si los venezolanos no estuvieran fuera de nuestras fronteras no llegara nada a Venezuela porque Venezuela no hay nada que donar o sea como tú pides mire pañales para los niños la gente pero no tengo para los míos no te voy a dar yo pañales para qué niño pero no hay fórmula la gente yo tampoco tengo fórmula ella me dijo es una muchacha que no le gusta ser nombrada creó una fundación que se llama Compartir una vida y está ella es la que lo organizó todo lo que es la logística de la gente de primeros auxilios UCB ella me comentó hablamos por teléfono largo rato y me dijo no te sientes porque yo le digo coño uno siente que abandonó que no está ya luchando y me dice no te sientas mal porque alguien tenía que jugar el papel de los venezolanos que están afuera alguien lo tenía que hacer alguien tenía que donar recopilar las cosas mandarlas porque en Venezuela no hay nada en Venezuela o sea si todos nos hubiésemos quedado en Venezuela toditos toditos ahí toditos aquí estamos en las praos del este no hubiese pasado un coño porque entonces necesitamos ampolletas ningún griego decir mira ampolletas Venezuela ¿saben? vamos a mandarle un coño o sea el peor hubiese sido y me dice lo que han mandado los venezolanos a nuestro país lo que han donado es impresionante me dice nosotros hemos recibido cantidad de fórmula de vaina de pañales o sea es impresionante la receptividad y la rapidez con que actúa el venezolano o sea la gente mira que busca gasa no joda me dice pero es que tenemos que decir ya no manden más gasa que tenemos gasa para hacer la momia nosotros me decía el otro día que nosotros pedimos neosporín porque con los muchachos de los primeros auxilios se necesitaba neosporín bueno me dice yo Harry tenemos neosporín para beberlo o sea neosporín podemos dar neosporín a todo el mundo porque estamos para frotarnos neosporín me dice ya no podemos más que neosporín porque se pidió primeramente un neosporín y la gente se volvió loca a dar neosporín me dice por eso es que ahora tenemos la página web en donde todos los días se actualiza la información y entonces tú ves ah necesitan gasa ah necesitan tijeras ah necesitan máscara pues la gente me dice máscaras antigas máscaras antigas máscaras antigas pero llegan 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 como no sé pero llegan tienen sus métodos no sabemos cuáles pero los tienen y llegan porque ellos me dicen todo llega los meten bajo cuerda un amiguito unos asuntos una picadita de ojo una te quiero un cococete pero llegan llegan si llegan la gente duda mucho de que si llegan las cosas y yo sé que con esta gente como los conozco los tuve el jueves pasados aquí aquí los tuve el jueves pasado a los muchachos como los conozco sé que llegan porque ellos mismos me dijeron yo haré todo lo que se ha mandado a Venezuela ha llegado todos los tenemos nosotros como han hecho bueno es que hay canales compadre no todos no todos no todos ellos lo manejan no todos ellos tienen el control si tuvieran el país en control la gente no estuviera en la calle no todos están controlados hay canales que ellos conocen que tienen mi gente aquí tienes dos lechos zapatos con tu familia cualquiera cosa me llama porque también hay gente de ellos que está cagada que está muy asustada porque dice esto se va a caer porque no me alío mejor con esta gente que son el futuro del país y entonces están mediando con esta gente y están haciendo su cosita por eso es que los he apoyado todos estos días empecé con desde que empezó esta vaina desde que me enteré que ellos existían la gente me pregunta mucho yo Harry ¿cómo hacer? yo puse en mi en la biografía de mi Instagram puse el link ahí está el link para la página vas directo a la página haces así y te abre una página de Amazon la gente lo voy a hablar y explicar porque estamos pregunta cuarto vez que no sabemos no leí la pregunta no sé Harry pero explícame tú coño entonces yo respondo todo el día estoy respondiendo por vainas privadas mándenme una foto de una vaina de un porno no me manden todos los días Harry explícame y una señora mayor así con una foto entras a la página de ellos que se llama SOS Medicinas Venezuela ahí entras en la página pero la gente dice pero es que yo quiero dar ropa mi amor lo que está ahí son los artículos que ellos pusieron que necesitan tú los eliges haces la compra y cuando vayas al final tienes que poner que lo vas a regalar o sea el check mark de gift de regalo entonces aparece la dirección de aquí de Miami que es el hotel Habitat aquí en Brickell eso se envía directamente a ese hotel cae ahí y ellos lo embalan y lo mandan a Venezuela la gente no entendí mira existe el suicidio como una forma de vida y no jodas más no entendí Harry explícame otra vez qué complicado y la gente me dice pome o sea explícanos con la cámara del celular y todo cuando tú te bañas y todo todo cómo se usa el alcohol para qué coño lo usan no aquí es una vaina increíble por supuesto ellos también hay unos videos de la policía ayer ¿tenemos esos videos Claudio? ah tampoco qué cosa hay unos videos de hay unos videos en donde la policía ayer atacó al vehículo que ellos utilizan para para guardar los medicamentos y los utensilios y todos los insumos ellos lo robaron ese vehículo la policía y le metieron cinco bombas lacrimógenas dentro del vehículo el vehículo yo lo puse en mi Instagram está en mi Instagram en el video son dos videos lo puse uno al lado del otro para que lo vean ese video por supuesto la gente lo que hace es insultarlos a ellos eso no tiene perdón divino porque eso es una ayuda humanitaria tú no te puedes meter con la ayuda humanitaria o sea hay límites en la vida hay límites yo entiendo que tú tienes que defender tu puesto pero esto ya no es defender tu puesto esto es que eres un hijo de puta con toda la palabra completa entonces ¿cómo? narco eso como no lo he dicho esta noche lo voy a volver a repetir narco pero la cosa está en que el video da mucha tristeza y yo por supuesto volví a hacer otro video porque es que el detalle que ellos no se enteran no se han dado cuenta todavía es que nosotros somos más somos muchísimos más que ellos muchísimos 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 más que ellos así que este por favor muéstranme la foto de los que le hicieron la gente a los a los estos tipos a los colectivos pues miren lo que le hicieron a los colectivos estas fotos son un poco fuertes sobre todo si hay niños en la sala tapen los ojos bueno las tenía que mostrar la gente se mamó .com.be ah tú ustedes me van a joder los colectivos joden los agarraron y los amarraron los amarraron le quemaron las motos y los volvieron ahí en el carrio público delante de la gente estos son asesinos míralos ahí míralos ahí ¿dónde? no sé Lugansans eso ocurrió en Táchira ok yo aquí tengo mis productores pero esto me encantó me encantó porque la gente se dejó de huevonadas esto o sea le dieron coñazo tantos coñaceados bien hecho ¿hasta cuándo nos vamos a dejar joder? porque la gente dice no una flor porque el policía policía no eso no piensa ellos se van a dar cuenta de que se tienen que unir a nosotros cuando empiecen a ver bajas 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 de ellos y van a decir verga nos están matando porque se arrancó la gente se mamó entonces nos están matando y yo o me dejo matar o me uno al pueblo y me mamé y me uno a la gente y ya eso va a empezar a pasar todos sabemos lo que está pasando en nuestro país con los alimentos y la medicina si quieres ya ayudar a tu familia y poder enviarle una caja de cualquier parte del mundo entra en los mejores www.trasandescargos.com ellos te lo embalan y te lo envían a Venezuela en tiempo récord las mejores tarifas de todo Miami si vives en Los Ángeles o vives en Francia o vives en Noruega y también quisieras mandarle un mercado o medicina o cualquier suplemento a tu familia entra mandas un correo a la página web ellos lo embalan y lo envían y hasta lo puedes pagar en Bolívares así que entra ya www.trasandescargos.com para que triunfes sesiones múa 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 múa